Como parte de la conmemoración del 75 aniversario de la marca, Porsche continúa realizando actividades, entre ellas el Porsche Experience. En esta ocasión fuimos invitados por la marca para la experiencia de manejo en Florida, donde tuvimos la oportunidad de conducir tres modelos, el renovado Porsche Cayenne, el 911 Carrera T y el imponente Porsche Cayenne Turbo GT. Saludos a todos, estamos en un nuevo Porsche Experience en Miami, estamos viajando de Miami hacia Naples y mañana haremos el segundo recorrido de vuelta hacia Miami. Con nosotros está este Porsche 911 Carrera T, que es un vehículo más fabricado para los turistas. ¿Por qué? Porque es más liviano, es solamente para dos ocupantes, este T significa la palabra Touring, que es un poco el espíritu del modelo y también la más importante es que se puede conseguir con transmisión manual, que ya no es muy habitual en el mercado, también con transmisión automática se puede adquirir. Este vehículo cuenta con un motor 3.0 litros biturbo, que acelera de 0 a 100 en 3.8 segundos. Este es uno de los modelos que estaremos probando en este Porsche Experience. Como les comentaba, el Porsche 911 Carrera T, o lo que es lo mismo Touring, es un 911 más liviano, que con 4.53 metros de longitud se encuentra entre el 911 Carrera y el 911 Carrera 4S. Es un modelo que está pensado para dar sensaciones máximas a la conducción. El llamativo color Ruby Star Neo de nuestra unidad de prueba se robaba las miradas en el camino. Salidas de escape en color negro, retrovisores cubiertos en color gris, aros de serie en color gris titanio de 20 pulgadas adelante y 21 atrás, son algunos de sus elementos característicos en el exterior. En el interior, lo primero que destaca es la ausencia de butacas traseras, esto para eliminar peso y alcanzar los 1.470 kilogramos. También llega con menor aislamiento acústico que nos hace disfrutar más del sonido de su motorización, volante GT Sport y asientos Sport Plus. Para sacar el mejor provecho del 911 Carrera T, el deportivo viene equipado con el motor Boxer 3.0 litros biturbo 6 cilindros, capaz de entregar 385 caballos de fuerza y llegar a una velocidad máxima de 292 kilómetros por hora, marcando de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.8 segundos. Los modos de manejo se pueden cambiar de forma muy fácil con una perilla en el volante, por lo que la conducción se facilita y se disfruta más. La unidad de prueba equipaba la transmisión automática PDK de 8 velocidades, pero la particularidad del modelo es que se puede adquirir con caja de cambios manual de 7 velocidades. Para facilitar su paso por lugares con alguna irregularidad, el 911 Carrera T cuenta con la suspensión activa con regulación electrónica que varía en 10 milímetros la altura del auto. Luego de conducir el 911 Carrera T nos detuvimos para conocer las joyas de Porsche que guarda el REPS Institute, ubicado en Naples. Este museo agrupa la colección privada de Miles Collier, con modelos fabricados entre 1896 y 1995. La sección específica de Porsche tiene vehículos emblemáticos como el Porsche 356 SL Coupé de 195, el 356 C Coupé de 1965, entre muchos otros, así como vehículos que fueron usados en competencias como el 917K de 1971. Este es otro de los modelos que estamos conociendo en este Porsche Experience. Se trata del Cayenne Turbo GT, que es la versión más deportiva de los Cayenne. Este vehículo tiene características particulares. Primero, es muchísimo más aerodinámico que un Cayenne habitual. Podemos ver estas líneas en el capó, en el techo y sobre todo en la parte trasera con elementos aerodinámicos muy distinguidos. Pero una particularidad también son estos aros que vienen en color azul, que no es nada habitual en el mercado. Tenemos pinzas de freno de gran tamaño, ni qué decir del disco de freno. Vamos a hablar un poquito acerca de las características mecánicas de este vehículo, porque tenemos un motor de 4.0 litros Twin Turbo, que es de 8 cilindros y que además marca de 0 a 100 en 3.1 segundos. Y su velocidad final es aproximadamente 300 kilómetros por hora. Esto es capaz de marcar este Porsche Cayenne Turbo GT. Del 911 pasamos al impresionante Porsche Cayenne Turbo GT, el más radical de la gama de Cayenne. ¿Qué podemos decir de un SUV con 650 caballos y 849 newtons, que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos y llega a 304 kilómetros por hora de velocidad final? Que las sensaciones son extremas y emocionantes. Para lograr estas cifras, el Cayenne Turbo GT cuenta con el motor 4.0 litros Twin Turbo 8 cilindros, con la transmisión Tiptronic de 8 velocidades. La unidad de prueba equipaba llantas de 22 pulgadas con el particular color de aros satín azul marino profundo. Incorpora elementos aerodinámicos en fibra de carbono y su imagen es más agresiva que el Cayenne convencional. También experimentamos las sensaciones que ofrece el renovado Cayenne, un SUV que entrega un manejo relajado con todas las comodidades y sistemas de seguridad, pero con potencia suficiente para su uso en asfalto y fuera de él. Cuenta con el motor 3.0 litros V6 con 348 caballos, acelerando de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.7 segundos. Con suspensión neumática adaptativa que proporciona una amortiguación suave, estabiliza el vehículo y simplifica la conducción. En este Porsche Experience tuvimos la oportunidad de probar los tres modelos en condiciones de lluvia extrema, comprobando una vez más la seguridad y confiabilidad que ofrece la marca alemana. RECOMPEAR 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 Gracias.